Noticias de Venezuela Estos son los titulares Presidente Nicolás, aduque, Colombia y Venezuela deben coordinar acciones epidemiológicas en la frontera para proteger salud de los pueblos Juan Guaidó reiteró que el oficialismo destruye todo el Amazonas para financiar sus riquezas Establecen la criptomoneda, el Petro como unidad de cuenta en el sector agrícola Farmaceutas advierten que altos costos hacen dudar al venezolano si medicarse o poder comer Y de esta manera comenzamos con las informaciones La sorpresiva visita a Venezuela de Dag Halvor, el personaje que encabezó la misión de Noruega que facilitó los encuentros entre representantes del sector oficial y allegados al líder parlamentario Juan Guaidó avivó la disputa entre los sectores de la oposición que mantienen diferencias en cuanto a la posibilidad de reanudar negociaciones con el oficialismo Pese a que el dirigente mediador no ofreció declaraciones concretas sobre la presunta intención de que se busca una reanudación de las negociaciones iniciadas en Oslo y culminadas en Barbados en el 2019, admitió a través de las redes sociales que se encontraba en Caracas integrando una misión de diplomáticos noruegos con el propósito de actualizarse sobre la situación sanitaria y política del país Del lado de Guaidó hubo confirmación de la visita de Dag Halvor, quien se marchó a Europa pero indicó que los emisarios de Noruega no tenían una agenda previa y aseguró que en Venezuela no existe en estos momentos un proceso de negociación en marcha Por el sector oficial y su partido no se conoció ningún pronunciamiento sobre el particular como tampoco está confirmado que representantes de alguno de los dos sectores haya sostenido reunión alguna formal con los visitantes Por el sector de la oposición que se define como centrista se conoció la opinión sobre la presunta intención negociadora de dos personajes vinculados a uno de los partidos que pertenecen a la Mesa Nacional de Diálogo Ricardo Ríos y Eduardo Semtei ambos integrantes del Comité Ejecutivo Avanzada Progresistas emitieron su opinión favorable a la pretendida reanudación del diálogo oficialismo-oposición La visita de delegación de Noruega me parece extraordinaria Creo que en todo proceso político, en toda acción política el esfuerzo internacional que coadyufe a los venezolanos a buscar una solución negociada de la crisis debe ser bien visto, porque al final del día esa es la solución a la crisis incluso en las guerras más atroces es la forma civilizada de buscar soluciones nos hemos pronunciado y promovido que las soluciones sean sin muertos de allí que es muy importante que todos hagamos el esfuerzo para aceptar esta mediación esto lo expresó Ricardo Ríos a medios de comunicación Juan Guaidó reiteró su denuncia sobre el ecocidio realizado por el oficialismo en el estado Amazonas Guaidó recordó que después de que el sector oficial quebrara a la industria petrolera venezolana ahora busca destruir la minería del país para enriquecerse ellos destruyeron y saquearon a la industria petrolera ahora el Amazonas desplazando comunidades indígenas y permitiendo actos delictivos para financiar sus mansiones y vehículos de lujo así lo dijo Guaidó a través de su cuenta personal de Twitter el también presidente de la asamblea nacional insistió en la solución para evitar que el ecocidio continúe sucediendo es la aplicación de un gobierno de emergencia nacional que rescate tanto la industria petrolera como la minería la explotación del arco minero está perjudicando 80% de las reservas de aguas dulces de Venezuela la minería ilegal está generando un cáncer ambiental así lo aseguró la ONG Profea el pasado 15 de julio la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas Michel Bachelet denunció que en esta zona del país grupo de malhechores tienen el control del territorio se explota a los trabajadores y se produce un daño ecológico de grandes proporciones el presidente Nicolás solicitó instaurar la criptomoneda Petro como unidad de cuenta fundamental en todas las operaciones del circuito agroalimentario subrayó que en el vértice de financiamiento de la gran misión Agro Venezuela se establecerá el Petro como unidad de cuenta y criptoactivo soberano resumió lo siguiente el Petro será la unidad monetaria fundamental en todas las operaciones financieras del circuito agroalimentario y se dará impulso a la planificación en tres grandes áreas de financiamiento utilizando el tamaño, destino y naturaleza del sujeto como mecanismo de direccionamiento de dichas áreas señaló además de instrumentos financieros como la cartera única a través de la cual se mantendrá y fortalecerá la instancia financiera existente de cartera agroproductiva nacional es el tema de financiamiento y el uso de lo que será la centralidad monetaria financiera como unidad de cuenta del Petro en esta nueva etapa de reactivación de la gran misión Agro Venezuela así lo aseveró en declaraciones dadas a medios oficiales por su parte el ministro del poder popular para la agricultura productiva y tierras Wilmar Castro Soteldo reconoció la importancia del Petro como referente monetario nacional e internacional para fortalecer la soberanía económica y productiva del país en el marco del relanzamiento de la gran misión Agro Venezuela Castro Soteldo explicó que desde la cartera agrícola hay disposición de construir el circuito virtuoso del Petro en función de la entrega de insumos la entrega de maquinarias de financiación para la Sevilla para la producción y distribución de los bienes y servicios del campo utilizando como referente el valor de nuestra criptomoneda indicó por tal razón el ministro exhortó a los empresarios y productores del sector agroalimentario del país en especial a las empresas del estado a migrar de manera progresiva y definitiva a la utilización y empoderamiento de esta criptodivisa puesto según sus palabras que será el instrumento financiero de intercambio que se utilizará sin bloqueo alguno aseguró para finalizar el ministro Castro Soteldo presentó un balance positivo en materia de exportación sobre todo en proteína marina destacó que hasta el momento se han exportado más de 40 toneladas de camarones a la República de China subrayó que entre las especies marinas que más se producen figuran la sardina siendo una importante fuente de proteína animal entre otros rubros Venezuela cuenta con la capacidad para exportar harina precocida de maíz arroz cacao y café debido a los altos costos y el deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos el ingreso mínimo mensual ahora se esfuma en la compra de insumos para prevenir el COVID-19 Freddy Ceballos aseveró que el deterioro del poder adquisitivo de la población venezolana ha limitado su capacidad de acceder a los insumos médicos debido a sus altos costos en entrevista dada en la ciudad de Caracas manifestó que los venezolanos tienen que decidir entre comer y administrarse y administrarse su medicamento a su juicio debido al problema económico que se vive en Venezuela es necesario que el gobierno implemente estrategias que permitan a los pacientes adquirir los fármacos el presidente de Ferfafen Freddy Ceballos señaló que el sector no ha dejado de trabajar durante la pandemia dijo que más del 95% de los insumos que se necesitan para procesar las medicinas de la nación son importados por los que dependen del valor del dólar Ceballos reconoció que con las políticas implementadas por el oficialismo para el ingreso de medicinas al país las farmacias pudieron surtir sus anaqueles cerca del 40% de los insumos que le faltaban no obstante insistió en que las autoridades del sector salud deben exigir el registro sanitario impedir la venta de insumos médicos en los automercados y bodegones la inflación que registra Venezuela no solo aleja del alcance de los venezolanos los alimentos sino también las medicinas principalmente aquellas que son para patologías crónicas como neurológicas hipertensión arterial diabetes cardiovascular y Parkinson entre enero y junio de 2020 el precio de la divisa subió de un promedio de 58.518 a 209.648 bolívares es decir un incremento de 258.26% el poder adquisitivo de los venezolanos está tan deteriorado que el ingreso mínimo mensual ahora se esfuma en la compra de insumos para prevenir el COVID-19 con la llegada de esta pandemia el venezolano puede gastar cuando menos el equivalente a su quincena solo comprando un tapabocas si además debe adquirir guantes alcohol o gel antibacterial el gasto supera 50% del ingreso mínimo mensual de un trabajador hemos llegado al final de las noticias de Venezuela gracias por acompañarnos suscríbete dale like al video y deja tu comentario hasta una próxima emisión a Gracias por ver el video.